Hoy es un día muy especial, reposo de sentimiento, hoy le siento muy contento, porque cumple un año más. Amigos y familiares, venimos a festejar, a esta persona tan buena, aunque cumpla un año más. Feliz cumpleaños, feliz de verdad, feliz cumpleaños, porque mi Dios te cuide hasta el final. Feliz cumpleaños, Radio Sescum, online, se lo dice Agnel Gil, de los hermanos Gil del Marinato.